Rusia destruye las nuevas armas de la OTAN en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia confirma la destrucción de un depósito de munición estándar de la OTAN en la región del BIF. Las fuerzas armadas rusas siguen destruyendo la ayuda militar procedente de los países occidentales, privando así de suministros a la agrupación ucraniana de Donbass. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado un ataque con misiles de alta precisión en la región ucraniana del BIF. Tal y como se especifica, el objetivo del ataque, realizado con misiles de crucero Kalib lanzados desde el mar, eran los almacenes de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de la localidad de Zolokchev, donde se almacenaba la munición de artillería, incluida la suministrada a Ucrania por los países occidentales. Según el Ministerio Militar, como resultado, las Fuerzas Armadas Ucranianas perdieron una gran cantidad de munición de artillería, incluida la del obús estadounidense M777. El uso de misiles de alta precisión contra instalaciones militares ucranianas no terminó ahí, ya que el aeródromo militar de Boznesensk, en la región de Mikolayiv, fue alcanzado. Se especifica que en este caso, los misiles aéreos fueron disparados, y el objetivo era el equipo de la Fuerza Aérea Ucraniana. El Ministerio de Defensa no proporciona detalles. Asimismo, la aviación lanzó una serie de ataques con misiles contra tres estaciones de ferrocarril en Donbass y en la región de Dnipropetrovsk, donde se habían descargado armas y equipos militares de fabricación extranjera que fueron transportados a Donbass para reforzar la agrupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares dijeron que los misiles de alta precisión volaron hacia las estaciones de Dobropolie, Pokrovsk y Orlovsk, China. Se ha informado de la destrucción de una gran cantidad de equipos estadounidenses y europeos. Además, los ataques destruyeron una estación de radar de control del espacio aéreo, el sistema de defensa aérea Bukim E-1, depósitos de munición, así como dos puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y un centro de comunicaciones. El Ministerio de Defensa añadió, refiriéndose a la operación de aviación. Rusia derribó otro Su-25 ucraniano en Ucrania. Artilleros antiaéreos rusos derribaron otro avión de ataque Su-25 ucraniano. Según el Ministerio de Defensa, los medios de defensa aérea se dispararon cerca de la localidad de Krasnopolie, cerca de Slavyansk. La Fuerza Aérea de Ucrania ha perdido otro avión de ataque Su-25 y de nuevo en la dirección de Izium. Una dirección poco feliz para la aviación de combate de Ucrania, Kiev ha perdido varios aviones de combate en esta zona en los últimos días. Esta vez los artilleros antiaéreos interceptaron un Su-25 cerca de Krasnopolie, que está cerca de la carretera Izium-Slaviansk. Además, los artilleros antiaéreos rusos derribaron seis aviones no tripulados ucranianos de diversos fines e interceptaron 12 disparos de lanzacohetes múltiples Huracán. La aviación rusa de combate ha destruido en las últimas 24 horas, golpeando posiciones y emplazamientos enemigos, a más de 300 nacionalistas, una estación de defensa aérea en el Oblast de Kharkiv, 10 tanques y otros vehículos blindados de combate, 3 lanzacohetes múltiples Grad, 18 vehículos especiales, 3 morteros y 11 cañones de artillería de campaña, incluidos 4 obuses estadounidenses M777 de 155 milímetros. Las tropas de cohetes y artillería han atacado 313 zonas en las que se concentran efectivos y equipos militares, 43 puestos de mando de unidades y 62 posiciones de tiro de las unidades de artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Desde el inicio de la operación militar especial se han destruido 203 aviones, 131 helicópteros, 1.211 vehículos aéreos no tripulados, 339 sistemas de misiles tierra-aire, 3.558 tanques y otros vehículos blindados de combate, 524 lanzacohetes múltiples, 1.958 piezas de artillería de campaña y morteros, y 3.623 piezas de equipo de vehículos militares especiales. El Ministerio de Defensa ruso ha resumido los resultados. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.